Bueno, entonces quería comentarles sobre lo que son algunas cosas curiosas que siempre me pasan cuando estoy en clase y es que hay ciertos tipos de alumnos, por decirlo de algún modo, que nunca faltan en todos lados y no sé si a ustedes les ha pasado o se han encontrado con cosas similares. Aquí creo que tengo que bajar abajo, esta es la de bajar abajo y es que siempre me sucede que hay el típico que es el típico estudiante que cree que lo sabe todo, entonces cree que lo sabe todo y está ahí rápido cuando el profesor da una instrucción, corre a hacerlo lo más rápido posible y de ahí se queda como vigilante, como viendo para ver quién no lo ha hecho y esta no lo ha hecho. Y entonces se levanta del asiento y va ya según di que explicarle y ah no mira que se hace así, así y cuando termina se queda viendo para otro lado, quién otro no ha terminado y como que hace de profesor allí y entonces siempre está ese típico cuando he ido a un grupo que sea de clase, siempre hay uno así y eso me parece bastante gracioso de parte de ese tipo de personas y no sé, a ver qué me dice, doy clic en esto y me da unas habilidades ahí. Ah, pero este se mueve solo, no lo controlas, o sí, bueno aquí creo que me pide acabar con plantas de estas, a ver, esto es para moverse, ah ok, sí, el de disparar es este, ese es el otro. Entonces siempre está ese, ese que es el listillo como quien dice, no, que está allí, es preocupado de ver a quién según él le enseña y cosas por el estilo. Creo que también de estos, de estos también creo me pide, no. Este habrá que matarlo o este no, a ver qué. Creo que sí, vamos a matar a este también. Entonces otro que veo siempre y este, este me da más risa todavía, es, siempre es una chica, yo no sé si, no es que critique con esto a las mujeres ni nada, pero es que a mí siempre me ha tocado ver que son chicas las que hacen esto. Y es la típica que está más perdida que el hijo del índice, en teoría no sabe cómo hacer nada y entonces está allí preguntándole al de al lado, pendiente de lo que el de al lado está haciendo y tal, pero por alguna extraña razón que jamás he entendido, cuando por fin el profesor pasa al frente a explicar lo que hay que hacer, nunca le presta atención. Entonces solo está allí y cuando el profesor está explicando, pues mira para cualquier otro lado, excepto a ver lo que el profesor dice. Entonces, en realidad, pues me pregunto, ok, esta chica no entiende, pero no entiende porque nunca presta atención a la clase. Pero siempre está molestando al de al lado y eso pasa muy frecuentemente, siempre lo veo cuando voy a clases y no sé si a ustedes de repente les ha pasado algo parecido, pero ¿qué recomiendo yo? Pues que no te sientes cerca de gente así porque van a estar todo el rato ahí molestando y no te van a dejar tampoco concentrarte en lo que haces. Así que yo lo primero que hago cuando voy a una clase es cerciorarme si hay este tipo de gente y si las hay, pues alejarme de ellos. A ver, ¿cuántas me faltan? Me pide... Ah, me faltan las plantas solamente. ¡Gracias! Gracias.